¿Quién es quién? con Delvis Duran Esos televidentes fieles, fijos ahí con Quién es quién por Luna TV Yo no seré cómplice Yo no seré de los que me voy a sumar a ocultar un hecho tan horrendo Como el que tiene meses en Santiago Años en Santiago Y es que un joven entrenador de fútbol En el colegio New Horizons, Nuevo Horizonte Aquí en Santiago Fue sometido ayer a la justicia Ayer el conocimiento, la medida de cohesión Contra César Manuel, Celso Manuel Portela Álvarez Celso Manuel Portela Álvarez Acusado por el Ministerio Público Primero, delitos de alta tecnología Pornografía infantil Acoso Abuso sexual Contra niños Este profesor Este entrenador de fútbol En el colegio New Horizons Se dedicaba A tocar niños A tocar los varoncitos A manusearlos A agredirlos sexualmente Ni la pornografía Ni la pornografía De niños Que ese individuo Tenía en su hogar Es una cosa Alarmante Pero el colegio New Horizons No fue hasta el día de ayer Cuando se le estaba Conociendo la medida de cohesión No fue hasta ayer Que emitió un comunicado Que fue desvinculado Celso Manuel Portela Álvarez Un monstruo Acosador De niños Un profesor Un entrenador de fútbol De niños Pero de esos que van a New Horizons A ese colegio No van los niños pobres Ahí van los niños De la clase media Y clase media alta Y los ricos de Santiago Pero como se descubre el caso El caso se descubre Porque un niño Un niño ciudadano Estadounidense Un niño hijo De dos estadounidenses Va y se lo dice a sus padres Y los padres van a la embajada De los Estados Unidos Hacen la denuncia Y el país viene Hasta el FBI A investigar el caso Si es por los fiscales De Santiago El caso aún Estaría oculto Y aún intentan Ocultar el caso Ese agresor César 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 Manuel Portela Álvarez Ese señor Era entrenador En otro colegio Hace aproximadamente Siete años Hace siete años Era entrenador En otro colegio Y allá en ese colegio Tocó niños Tocaba los niños Niños fueron Lo denunciaron Lo denunciaron Y ese otro colegio Lo que hizo fue Que lo sacó Lo ocultó Ay no Esa familia De ese muchacho Tan buena Tan trabajadora Los Portela Álvarez Tan trabajadores Que son Pero nadie aquí Está cuestionando A su familia Si es trabajadora O no Porque la víctima En este caso No es la familia De este abusador La víctima Son los niños La víctima No es él Ay no Que muchachito Tan bonito Tan joven Hijo de los Portela Álvarez No se trata de eso Las víctimas Son los niños Que este agresor Que este abusador Que este monstruo Los tocaba Que en su casa La tiene llena De pornografía infantil Un violador De niños Y lo tenían oculto Y desde hace meses Las autoridades Y el colegio New Rison Tenían las informaciones Tenían las denuncias Y no actuaron No hicieron nada El caso se destapó Porque tocó A un niño Estaduridense Y sus padres Se fueron a la embajada Y aquí se tiró A la FBI Si no es así No ocurre nada No ocurre nada ¿Por qué el ministerio público A este monstruo No le hace una operación Como la operación Flor del Loto De las colombianas ¿Por qué no le hace Una operación Como los políticos? ¿Por qué no le hace La operación Colegio? Operación New Rison Operación Fútbol ¿Por qué no Hacen un apartaje? ¿Por qué no publican Su foto? ¿Por qué no publican Su nombre? ¿Por qué no tienen Todo oculto? Viendo todo el día Hoy llamando A la Fiscalía De Santiago Un periodista amigo Está allá En la Fiscalía De Santiago Investigando ¿Qué pasó ayer Con el conocimiento De la medida de coerción? Y nadie sabe nada Porque como era Una audiencia A las 4 de la tarde La fiscal que se encarga De esos casos A la tarde Está de vacaciones Y no se sabe Quién la sustituyó Y no se sabe Si se conoció Ayer la medida de coerción Si se aplazó O qué ocurrió No se sabe nada Y los medios De comunicación Tienen los datos Desde hace semanas Y eso Y eso anda corriendo Con los grupos De WhatsApp En los medios De comunicación Y nadie se atreve A decir nada Ocultándolo Ocultando un caso Tan horrendo Con miedo A que los Por tela Alba Que lo llamen Y llamen A los dueños De los medios Con miedo Que lo intimen Con un abogado Defendiendo Ocultando A un acosador A un violador De niños A un maldito Que hace siete años Lo botaron De un colegio Porque manoseaba A los niños Y que ahora Tenía la misma práctica En el New Horizons Acosador Violador Degenerado Pervertido Maldito Aunque ustedes Ven esa cara Aunque ustedes Ven ese rostro De un niño Bueno Es un monstruo Y vean El comunicado Que pone La La familia El comunicado Señor productor Pero coloca El comunicado Por favor El comunicado Para que los Televidentes Los seguidores Lean el comunicado El comunicado Del colegio Lo hacen El día de ayer Cuando se le conoce La medida No lo hacen Antes Y el caso Tiene meses Y dice el comunicado Del New Horizons Por medio De la presente Le informamos Que Desde el Marte Dieciocho Dieciséis De julio El colegio Bilingüe New Horizons Nuevo Horizonte Academia Se han Se han Desvinculado De la cooperación Que mantiene Con el señor Celso Manuel Portela Álvarez Más adelante Le informaremos Sobre la nueva Estructura deportiva Relacionada A la disciplina De fútbol Y responsable También En New Horizons Ahora es que lo vienen A cancelar Cuando desde hace meses Tienen la denuncia Que ese acosador Que ese agresor De niños Que ese violador De niños Estaba en su En su terreno En sus aulas En su centro Educativo Manoseando Tocando niños Masturbándose Con los niños Ahora es que vienen A reaccionar Porque la embajada De los Estados Unidos Porque la embajada De los Estados Unidos Abrió un caso Abrió una investigación Porque el FBI Se tiró en Santiago Si no hacen eso Queda oculto Queda como ocurrió Hace siete años Que lo ocultaron Y yo de eso No seré cómplice De eso Yo no seré Cómplice Vámonos a una breve pausa Para yo cambiar El estado de ánimo Quien es quien Con Delvis De los Estados Unidos